Para este DIY necesitamos lijas, la más delgadita que encuentres, o la más finita, una bola de unicel grande, que esta la vamos a ocupar para la carita de la esfera, dos bolas de unicel pequeñas, que estas serán las orejas de nuestro Mickey Mouse, pintura del color que tu prefieras, o a elección tuya, diamantina, purpurina o glitter, el color que tu prefieras, alambre forrado, pinceles de diferentes tamaños con los que más te acomodes. También vamos a ocupar silicón para pegar nuestras esferas. Los tamaños puedes hacerlas un poco más chicas o un poco más grandes, dependiendo como sea tu árbol de navidad. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es lijar todas las bolas que hayas comprado para hacer tus esferas y vamos a quitar las uniones o la rebabita que se le queda para que nuestra esfera tenga un mejor acabado. Lo vamos a alujar hasta que se desvanezca bien, bien, bien. Esto te lleva algo de tiempo, pero el resultado final te quedan unas esferas más prolijas, más limpias. Música 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 Ya que hayas desvanecido todas las uniones, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que ya que tenemos el resultado que queremos con el alambre forrado, vamos a cortar un pedazo considerable, lo doblamos a la mitad y le dejamos aproximadamente 2 centímetros para que sea el huequito donde va a ir pegado al árbol de navidad, en la rama, donde va a ir pegado en la rama del árbol de navidad. Este será nuestro colgante, le ponemos una gota de silicón tibio, no muy caliente y enterramos y enterramos el colgante que ya hemos hecho el alambre forrado. Tienes que tener cuidado con el silicón caliente, yo prefiero el silicón caliente porque seca inmediatamente, pero hay que estar checando la temperatura. Prendes tu pistola de silicón, la apagas, la prendes, la apagas constantemente un poco para que no se caliente de más. Después de la parte derecha vas a medir aproximadamente 2 centímetros y medio y vas a colocar un pedacito de alambre considerable. Entonces checas, más o menos son unos 4 centímetros, entierras 2 centímetros en la bola grande y pones silicón, entierras la pelotita, inmediatamente con el silicón dejas, esperas a que pegue un poco, ya que está bien pegada, haces lo mismo del otro lado, que vas a poner el alambre, le pones silicón, una cantidad considerable y después le pones la bola de unicel, la dejas reposar. Ya que hayas hecho este procedimiento, obtendrás la figura de Mickey Mouse, entonces inmediatamente le vamos a poner la diamantina, purpurina o glitter, como le llames. Se lo vamos a poner y vamos a tratar de agarrarlo con el alambrito, no te recargues mucho, tienes que tener cuidado y pintas todo, le echas el glitter o la purpurina, la diamantina, etc, etc y ya la tienes lista para secar. Y así con las otras, también puedes hacerlo con el resistol, yo te recomiendo con la pintura, con el resistol, pero le puedes poner resistol y igualmente le echas tu glitter, la vamos a dejar secar un día, o sea 24 horas aproximadamente, para que quede mejor, la ponemos al sol si se puede, si quieres que sea más rápido el proceso, déjala unas 3 horas en el sol o si no, déjala de un día para otro. Estamos a tiempo para que nuestras esferas estén en el árbol de la habidad. Por el momento, si tienes pequeños en casa, les fascinará, es un detalle muy sencillo, pero muy vistoso. Y espero que les haya gustado este tutorial, y si les gustó, nos vemos a la próxima en un video más. Adiós, nenas. Hola, bienvenidas. Adiós, nenas.